el chofer del otro vehículo nos indica que es el señor que tiene un chullo hay que indicar que uno de los choferes ha quedado herido con golpes tanto en el lado izquierdo y derecho donde el rostro ahí le vemos las muestras de sangre y en el oído derecho es donde hemos visto que tiene una herida más pronunciada no solamente corten tú venías dice de ella desde la universidad para acá para el centro de guachas y como ocurrió el accidente se ha cerrado ha venido a velocidad no no yo venía normal a una velocidad de 20 ya y el señor se ha atravesado y me ha dado atrás y me ha empujado hasta acá ya no has podido manobrarla el vehículo ya se ha empotrado en la casa aquí en la vereda ahora dime a cuánto ascendería los daños en tu vehículo aproximadamente no sé yo creo que unos dos mil claro porque vemos por ejemplo que es la luna en la puerta la dirección el chasis o sea aquí hay una un daño este por lo por lo menos unos dos mil soles porque la planchada no más vale como mil doscientos por la planchada más de mil doscientos mil doscientos a la planchada ahora hay que la caña con todos para brisas dos mil dos mil quinientos entre dos mil tres mil ahora el señor que dice va a hacerse cargo de todos los gastos que están manifestando el bar a conocer todos los gastos es sólo lo que está comprometiendo con la policía también claro o sea quieren hacer un arreglo extrajudicial no llegar a no llegar a denunciar porque eso sobrepasa el tiempo claro que te entrampa y eso no te deja avanzar bueno aquí también un llamado para que se pueda manejar bien y no sean imprudentes también la gran mayoría de imprudentes acá en esta ciudad la gran mayoría es imprudente a no poder más llega un pasajero no sólo bueno esperemos pues que la experiencia no la vuelvas a repetir y que tampoco haya daño hace falta un semáforo también las autoridades no hacen nada no hacen nada por controlar tampoco el caos de las mototaxias no hay ningún inspector de tránsito acá policía de tránsito tampoco en esta esquina